Señores, la información nos lleva hasta Cajamarca. Allí se frustró un asalto a mano armada en un restaurante. Un grupo de madres de familia estaba en el local con una fuerte cantidad de dinero que habían recolectado para una beneficiaria, cuando tres sujetos ingresaron. Los detalles a continuación. Frustó el robo a mano armada. Según testigos, tres sujetos ingresaron a una reunión de pandero que se realizaba en el sector Magna Vallejo. Ellos relatan que les amenazaron con armas, pidiendo el poder de apuntes. Celulares y las billeteras. Estamos en una reunión de un pandero que realizamos por acá, por Magna Vallejo. Y han entrado desconocidos con sus pistolas de frente a amenazarnos. Que entreguemos un cuaderno o entreguemos las billeteras y los celulares. Aparentemente ha sido soplo, porque han salido a la hora exacta que tenemos el dinero. Y han venido de frente a un cuaderno donde se guardaba el dinero de un pandero que realizamos acá al barrio. Las víctimas presumen que haya sido soplo, ya que los asaltantes ingresaron al recinto en el momento exacto que se repartían el dinero y se llevaron cerca de 30.000 soles en efectivo. En realidad son varios panderitos como 30.000 soles en un aproximado que viven de hoy día. Los delincuentes no contaban que en la zona un policía se percató del asalto, haciendo disparos al aire, ante lo cual los asaltantes salieron corriendo, abandonando algunas pertenencias robadas y una moto lineal. Acá los jóvenes de la posta, señoritas, han avisado que han tirado ahí las carteras. Y hemos venido a recuperar nuestras carteras con nuestros celulares que están ahí. ¿Y han llamado a la policía? Claro, ya la policía está investigando todo ya.